Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mira, ante las versiones periodísticas que han surgido sobre la compra del Club Gallos de Querétaro, Grupo Imagen Multimedia determinó poner a consideración pública y en especial de la afición queretana su postura ante dichas acusaciones. Grupo Imagen Multimedia adquirió de buena fe el 100% de los gallos de Querétaro con estricto apego a la ley. En la compra se asumieron los pasivos y obligaciones que tenía el Club Gallos, las cuales se han cumplido cabalmente haciendo frente a las mismas en tiempo y forma. La postura de los propietarios es que se preservarán las acciones legales contra quién o quiénes resulten responsables por el daño causado. Después de cumplirse un año bajo la administración de Grupo Imagen Multimedia, esta empresa lamenta que existan personas con la intención dolosa para afectar la institución que ha demostrado con liderazgo y trabajo que los resultados que la afición queretana merece se han alcanzado en un cortísimo tiempo. Hay que decir que en el primer año con sus nuevos propietarios, Gallos de Querétaro llegó por primera vez en su historia a una final del fútbol mexicano, además de que clasificó a su primer torneo internacional. La Liga de Campeones de la CONCACAF, que le da al ganador el pase mundial al club de clubes a celebrarse en Japón en 2016. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.